a seis de la mañana con cuarenta y siete minutos profesor buenos días bienvenido de estos que se está por orden del profe de los contos despierta mi vientre despierta yo yo buenos días señora a Flor Altamiranda y feliz cumpleaños. Gracias. Así como ese sin gracia de Gonzalo. Gracias, gracias. Ese me gustó, Melisa. Y que buenos días y feliz cumpleaños. Ya, cambio y fuera, dice Gonzalo. ¡No! ¿Qué tipo más sin gracia? No, oiga, Flor Altamirita, Fuegos Artificiales, Mañanita, Correa de Cuete, porque como digo, todos los años, buena amiga, buena compañera de trabajo, buena hija, buena compañera de viaje, del buen amigo Daniel Alonso, ¿qué le puedo decir? Así que cómo no se va uno a alegrar y a tirar Fuegos Artificiales por un año más de vida y de salud, que es lo más importante. ¿Cómo hemos valorado después del COVID? ¿Cómo hemos valorado el ser humano? ¿Cómo hemos valorado más la salud? Nos dimos cuenta que los bienes materiales son importantes, pero que no te sirven de nada si no tienes salud. Así que, Flor, feliz cumpleaños y el deseo de mucha y buena salud. Muchas gracias, profe. Ahora, la pregunta es, ¿en cada cumpleaños se le ponen las mañanitas? ¿No hay una otra forma de innovar? ¿Algo diferente? ¿Distinto? ¿Cuál es el problema? A mí me encantan esas mañanitas. No tengo la más leve idea. ¿Qué quieres poner mucho? No, no, yo no sé, o sea, Flor. No, pero está bien. La mañanita sí o sí, ¿no? Siempre, todos los años. A mí, le voy a decir, las mañanitas son simpáticas. Lo único que a mí, no es que no me gusten, pero es que es muy mexicano, ¿no? A mí me encantan los mexicanos. Pero por otro lado, el Happy Birthday to you es muy gringo. No me imagino que es el que quiere Gonzalo. ¿No? Ahora es más colombiano. Es más colombiano, también me encanta. Ahí vamos en tonal. Eso me encanta. Me encanta. A ver, esto es mucho mejor que las mañanitas, Flor. Me fascina. Las dos me gustan. ¿Así es la cosa? Oh, sí. Me puedo quedar celebrando el cumpleaños todo el mes. Ponemos todas las versiones del cumpleaños. Oye, Flor, pero lo que es la mente humana, cuando yo digo ese cumpleaños, cantaba, pues, en Fener o Vallenato. ¿Te acuerdas? Y yo, me acuerdo de nuestra amiga, la doctora. Increíble la mente, el poder de la mente en ese sentido, ¿no? Cuando uno hace clic con algo y con alguien. Bien, pero bueno, muchas felicidades, Flor. Pásala bien y a celebrar como debe ser. Lo único malo es que es miércoles, pero bueno, por lo demás no importa. Pero es el Día Internacional de la Mujer. lo que me va a hacer, no, que el Día Internacional de la Mujer, ¿de qué? El cumpleaños de Flor, hombre, que el Día Internacional de la Mujer. Me tiene molesto. Me tiene molesto. Yo que nunca me pongo a leer muchas cosas y es que me entero que este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, del cual yo me alegro, porque soy de los que creo que la mujer tiene los mismos derechos y las mismas oportunidades que el hombre. Yo no creo en esa distinción de, más allá del sexo, del género, de hombre y mujer, pero es que no, es que si es mujer, o si es que si es hombre, no, yo jamás he podido creer en eso. Siempre, por formación y por convicción, siempre he creído en la igualdad. y hay dos peros nada más, ¿no? Uno, obviamente, en la madrugada me enteré que eso fue una idea de unos comunistas del Día Internacional de la Mujer. Ah, bien. Por eso está bravo. El que sea de los comunistas no lo disminuye. Está bien. No, yo no estoy bravo. Nada más digo que no lo disminuye. Pero hoy me enteré de ese detalle. Y el otro tema que es en lo que no estoy de acuerdo con el debate local panameño, sobre todo en estos días que ya se sigue calentando el escenario político y es precisamente por lo primero que dije. Precisamente porque creo en la igualdad de los derechos de la mujer frente al hombre o del hombre frente a la mujer como en el orden que lo quieras poner. Es por lo que no creo en esas legislaciones que de porcentajes ahora que vienen los procesos electorales de que la ley obligue a que haya que postular un porcentaje determinado. Mitad y mitad 60, 40, 40, 60, 70, 30, 30. No puedo estar de acuerdo con eso porque parto de la base de que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Ah, y entiendo los argumentos que dan muchas mujeres políticas panameñas. es que las condiciones para el hombre no son la misma para la mujer. Eso también es cierto. Pero en política como en la vida profesional y en muchas otras facetas de la vida tú te ganas tus propios espacios. Tú no esperas a que una ley o que una determinada norma digas que porque eres hombre o porque eres mujer. Tú te ganas los espacios. Si no pregúntenle a Mireia Moscoso, pregúntenle a Balbina Herrera. Obviamente no sobran mujeres que hayan llegado hasta los niveles que han llegado a estas dos y otras más. La Corte Suprema de Justicia hoy dominada mayoritariamente por mujeres. Pero tú te haces tus propios espacios. Haz que la mujer tiene a veces más limitaciones que el hombre justamente en algunos casos por su condición de madre y eso la jata un poco más. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero hay mujeres que han sido madres y que han escalado en política y en el mundo profesional hasta donde han podido escalar. Y claro que sí porque sí hay sistemas y hay hombres que en este 2023 todavía siguen con esos esquemas anacrónicos arcaicos de que es que si es mujer tal cosa es que si es mujer tal otra cosa. Yo no creo en eso. Bueno, es que tuve la dicha Flor y Gonzalo y por eso lo entendí desde muy niño. Yo tuve la dicha de haber estudiado de kinder a quinto grado en una escuela mixta como lo es la Escuela República de Chile. Así que yo ese tema de la igualdad lo entendimos esa generación desde muy niños. luego me cambié a una escuela de solo varones bueno también tuve esa dicha de estar en esa escuela en la SAI pero después tuve la suerte de darle clases primero solo a varones y luego cuando se incorporaron las niñas y se notaba el cambio para mejor se notaba el cambio para mejor con la incorporación de las niñas. la educación compartida la educación mixta le aporta mucho más al individuo que esa educación de solo para mujeres o solo para hombres. Así que si bien 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 por el 8 de marzo y las mujeres que sigan abriéndose sus propios espacios. Por lo demás el país tranquilito se dio cuenta ¿no? Tranquilo. está tranquilo ¿hay alguna zozobra? No por esta tranquilidad total nada más hay algo que no entiendo el accidente del bus ayer no lo entendí como o sea no entendí no un accidente lo que no entendí tiene que haber sido porque lo que no entendí fue el que se había volcado un accidente bueno un accidente pero se había volcado lo que no entendí como ocurrió a desgracia y yo espero y yo espero porque desgraciadamente este país que se llama Panamá funciona así que tiene que ocurrir una desgracia para que las autoridades reaccionen que no hay forma de justificar que esas porquerías de buses denominados diablos rojos que ahora estas son de las cooperativas esas ya diablos verdes sigan existiendo cuando aquí el país al país al estado panameño le costó una millonada de plata sacar a los diablos rojos y meterlos en metrobuses se robaron un poco de plata porque hay un poco de gente ahí que está en el calzo para ir a juicio y que todavía esos buses entren a la ciudad de Panamá porque lo que tiene que haber ocurrido con esos buses que tenían que haber llegado hasta donde comienza el metrobús les explico de lo que yo recuerdo la explicación cuando se da la salida de los o las sacan a los diablos rojos que los eliminan y entra el sistema del metrobús un sistema con dignidad para el pasajero resulta que coparon todas las rutas por así decirlo urbanas pero esa ruta que si mal no recuerdo fue de la cooperativa de San Cristóbal que se llama de Chepo de Chepo como esa no entró en el paquete entonces pueden seguir volando si usted sabe por qué disposición ellos desde Chepo entran hasta la ciudad de Panamá y el mismo caso de la Chorrera creo pero el caso de la Chorrera por lo menos llegan a la terminal de Albrecht entonces y ese es buen punto si ese modelo de autobuses diablo rojo fue malo para la ciudad capital porque es bueno para la Chorrera y porque es bueno para Chepo entonces lo que tiene que ocurrir con esa cooperativa de San Cristóbal es que no tienen por qué entrar a la ciudad de Panamá no tienen por qué entrar a la ciudad de Panamá deben llegar hasta donde justamente comienza la ruta del metrobús ¿cuál es? yo no sé no sé si es en la 24 de diciembre si es en Nuevo Tocumbe no sé a dónde porque no sé hasta dónde llega los límites del metrobús pero esa ruta de San Cristóbal debe llegar hasta ahí bajar a sus pasajeros ahí y que la gente entonces haga su traborde y se meta en el metrobús pero no entra a la ciudad capital yo me los topaba todas las mañanas cuando iba ahí a Plaza Rey en sí y eso es un asco cuando iban botando todo tipo de hollín es como un flashback ¿no? es como un volver a pero volver al futuro no sino volver al pasado ahora usted verá el director de tránsito que todavía no lo ha ratificado me imagino que ahora saldrá hablando y que no que sí que mira te imagino esos buses no tienen ¿por qué entrar a la ciudad de Panamá? ¡ay! que tienen la ruta hay que respetarle fuera de aquí eso es una amenaza que yo no entiendo no entiendo porque esos buses siguen existiendo también en la ruta la chorrera Panamá ¿por qué? porque la mayoría si no todos esos buses señor Gonzalo para que usted sepa si es que ya no lo sabe son buses descartados en Estados Unidos ¿sí? son descartados en Estados Unidos entonces vienen y los compran y los ponen a circular acá en Panamá y en otras ciudades de la región descartados y no solamente son descartados algunos de ellos sino todos eran buses escolares donde iba un niño y un niño un niño y una niña o sea dos acá vienen y le hacen los ajustes para que vayan tres y dos pero no hacen el ajuste del tren de las partes de abajo o sea el bus está diseñado para determinada carga o determinado peso acá vienen y le hacen los ajustes para que en lugar de dos y dos vayan tres y dos van los que van de pie en el pasillo y por eso los panameños veíamos como los diablos rosas le salían el tren de adelante o el tren de atrás y la tete ¿qué dice? bien gracias y usted como siempre hay que esperar que ocurra una desgracia para que entonces reaccione ¿y usted cree que van a reaccionar más allá de un comunicado? bueno si todo el mundo se queda callado en lugar de lo voy a hacer lo que estamos haciendo nosotros aquí comentando lo lamentable del hecho y que las autoridades no actúen si ellos son una cooperativa y que no van a afectar nuestros recursos con lo que se paren de cabeza pero es que lo que no podemos aceptar es que la gente muera en esos autobuses que se paren de cabeza que allá vean a ver cómo ellos resuelven su problema de sus ingresos 15 personas una vida humana no tiene precio hay que aplaudir Flor y hay que decirlo porque en otras ocasiones hemos sido críticos de algunos hospitales privados hay que aplaudir la actitud de Panamá Clinic que prestó los auxilios de urgencia inmediata para los que más lo necesitaban otros los pudieron llevar hasta el hospital del niño al hospital Santo Tomás pero a los más urgidos el hospital privado este Panamá Clinic los atendió de inmediato por lo que he podido saber bien por eso eso es lo correcto bueno ocurrió en frente del hospital humanamente uff Gonzalo créanme aquí han ocurrido casos frente a hospitales privados y han mirado para otro lado y créanme y han sido casos bien bien duros y en ese bus iban varios niños que entiendo que algunos de ellos están en estado delicado si oiga y me es que me dicen que esas buses están en aumento si yo los he visto los he visto de manera más recurrente significa que la cooperativa está dando más cupos es que se da cuenta es que esta cochinada de los cupos no ha parado esta corruptela no ha parado pero bueno Melissa siete tres minutos porque no me dijo nada que pasa la información al instante en panamá en directo minuto informativo ya son las siete con tres minutos de la mañana y tenemos que la ministra de trabajo dori zapata dijo que minera panamá ha presentado una apelación sobre el rechazo de la solicitud de suspensión de contratos laborales y que esta semana la entidad dará a conocer su decisión minera panamá insiste en la solicitud de suspender los contratos de más de cuatro mil trabajadores y luego que el ministerio de trabajo rechazara la petición el pasado veintiocho de febrero la empresa ha presentado una apelación en la entidad sobre esta decisión buenos días lluvias nuevamente amanece algunos nublados hacia bocas del toro cordillera central y chiriquí con fuerte convección y tormentas eléctricas sobre el mar del pacífico condiciones que se mantienen para esa área durante el día de hoy en el resto del caribe pacífico panameño se esperan nublados y breves aguaceros dispersos dominando el clima caluroso alcanzando treinta y dos grados celsius soy Annette Quinn para Panamá en directo internacionales la visita de estado del presidente surcoreano Jung Soo Gejol a Estados Unidos el próximo abril marcará un punto de inflexión histórico para las alianzas entre los dos países indicó este miércoles su oficina presidencial la próxima visita de Jung al país norteamericano durante la que se reunirá con el presidente de Estados Unidos Joe Biden el 26 de abril coincide con el 70 aniversario de su alianza bilateral en cuya ocasión los líderes celebrarán los logros de la misma y sostendrán discusiones sobre la dirección de su desarrollo futuro ya son las 7 con 5 minutos de la mañana Minuto informativo en Panamá en directo 7 con 5 minutos de la mañana el otro elemento que quisiera comentar rápidamente por el componente humano el alto contraste de el accidente del autobús ayer y unos un grupo de panameños todos hombres ayudando a sacar a los que estaban dentro del bus esa cantidad de hombres que se dedicaron a eso no se preocuparon por jalar el celular y ponerse a filmar el autobús en uno y en escuchar los gritos de la gente adentro se preocuparon por sacar a la gente con un riesgo porque digo yo un riesgo aunque yo sé que eso no es eso no es como en las películas ni como en los programas de policía de que los carros estallan apenas se incendian eso no es así porque los carros tienen una serie y los autobuses tienen una serie de mecanismos que cortan disminuyen la probabilidad de que el combustible se encienda rápidamente o sea corrieron un riesgo pero se dedicaron a sacar a la gente es un alto contraste con el accidente en Amador donde la persona no sé qué le pasó a la persona finalmente no se nos ha dicho cae al mar y las personas se dedican a filmar en lugar de tirarse al agua a sacarla a sacar a la persona hay que tener yo no sé si sangre fría porque no sé qué hay que tener hay que ser desalmado para tú ver que hay un hay un individuo hombre o mujer que creo que fue mujer en el automóvil encendido que cae al agua y ve y filma como el carro se está hundiendo y tú no haces nada hay que ser desalmado y luego el caso del joven Flor que salieron de una discoteca de 20 años de edad y mueren a punta de golpe y los demás filmando coño yo digo pero pero qué clase de sociedad es la que estamos construyendo o sea que es lo que nos está pasando como humanidad como tú estás viendo que hay gente que están moliendo a golpe a una persona y tú te das de cara es a filmar y no evitar que ocurra una desgracia estamos deshumanizados profesor y la taquilla la taquilla es lo que impera pero eso pasa en todo el mundo lamentablemente la insensibilidad forma parte de nuestro día a día pero eso no puede ser o sea no puede ser que el celular y el internet que nos han ayudado a comunicarnos más y mejor y acceder a más información se convierta en una deshumanización ahora por como acaba de decir Flor por la taquilla no lo llama internet llámalo redes sociales bueno pero las redes sociales funcionan con el internet sí pero pero aquí aquí hay que ser bastante claro aquí lo que dice la taquilla de Flor es lo que se publica en redes lo que se comenta en redes el morbo lamentablemente es así y el morbo y el morbo siempre ha existido profesor por supuesto que sí siempre pero pero cuidado con algo o sea el morbo es algo que viene con el ser humano no es que lo he inventado en internet ni nada que se le parezca pero es que tú el morbo no te puede llevar a que tú ves que a una persona la están matando y tú te quedas ahí pues que mira lo están matando mira qué cosa mira se está ahogando mira yo aquí filmando o sea una cosa es morbo y otra cosa es que tú impávido ahí te quedes como si nada y no te das cuenta que eso te puede pasar a ti no te das cuenta que eso te puede pasar a ti y que alguien por filmar no te ayude esa es la reflexión que yo me hago Gonzalo o sea eso puede pasar a ti y tú por estar filmando no ayudaste a que no ocurra una desgracia bueno te puede pasar a ti y nadie sale en auxilio tuyo pero le cuento que en ese en esa riña tumultuaria donde lamentablemente falleció el joven de 21 años habían unos señores que no estaban filmando nada estaban ahí recostados al taxi otra persona filmando y después alguien dijo o leí no sé en algún lugar que afortunadamente alguien lo filmó en un hecho como ese porque ahora eso es lo que le sirve a la quizás para determinar la verdad sea dicha y esperemos que la justicia sirva para algo y que nos informen antes de que termine la semana que ya están en manos de las autoridades correspondientes espero que antes que termine la semana esto ocurrió creo que en la noche del domingo si domingo para lunes me parece pero no no yo me quedo pero como así o sea ah pero si hay pero si hay gestos de solidaridad Gonzalo que no tienen que ver con el morbo bueno eso no lo dice cuando los policías se meten a agarrar a un delincuente como los vecinos y la familia salen a evitar que el delincuente se va a perder cuando recientemente en la porqueriza fíjate fíjate lo enredada que anda la sociedad cuando ve en peligro inminente la vida de un ser humano se dedican a filmar y no a ayudar ni a solidarizar pero cuando la policía va a aprehender a un delincuente tanto la familia como los vecinos salen a evitar la aprehensión mira lo lo enredado que estamos como sociedad si la última fue la de la porqueriza flor efectivamente muy feo oiga profe usted que dice que no está pasando nada claro que están pasando cosas las que acabamos de comentar pero se dicen aquí le mandan a decir Gonzalo que lo que pasa es que antes no se premiaba el morbo ahora se paga con un like si es buena frase del oyente buena frase del oyente buena frase del oyente y eso y eso tiene toda la razón tiene absolutamente toda la razón totalmente totalmente oiga profe le quería decir que además de todo lo que hemos comentado porque si están pasando cosas aunque usted dice que no el informe de la tecnológica que contrasta radicalmente con lo planteado por las autoridades de gobierno el cuerpo de bomberos de Panamá sobre lo ocurrido en el PH urbana con la explosión el PH urbana hay dos casos flor donde hay un contraste y que las autoridades de los bomberos la oficina de seguridad va a tener que ver que hacen el del PH urbana es el de Obarrio el de Obarrio el del de Obarrio y también está Costamare ahora mismo está en el juicio Costamare donde también ha habido un alto contraste técnico en los informes si ese está ahorita en juicio ahí lamentablemente un niño de 10 meses perdió la vida la mamá del niño y el hermanito quedaron con lesiones muy graves que hubo que trasladarlos a Estados Unidos para su recuperación y bueno ya hubo otra gente afectada sobre todo parte de infraestructuras la oficina de seguridad del cuerpo de bomberos que ya no se llama si tiene ahora otro nombre todo especializado tiene que a ver el cuerpo de bomberos en este país como en muchos países del mundo es una institución respetada pero este tema de de la hermeticidad este tema de los informes está comenzando a poner un manto de dudas sobre la efectividad o no de estas fiscalización que debe hacer la oficina de seguridad del cuerpo de bomberos para empezar el tiempo que se demoran con las dichosas pruebas de hermeticidad y yo gracias a Dios como yo le he dicho Flor no estoy sometido a ese rigor con esta casa todo eléctrico pero en su casa y el resto del edificio exactamente en mi casa por eso digo pero conozco casos que son cuentos de la cripta Flor con las dichosas pruebas de hermeticidad usted no lo te acuerda González no a mí no todavía bueno venda vela para que no le toque y porque uno diría uno es al revés uno diría ojalá me la hagan en mi edificio se me asegurará para estar pero se me asegurará en un dolor de cabeza las pruebas de hermeticidad por supuesto además porque no hay cumplimiento de los tiempos y la burocracia de los tiempos o sea no es una locura por eso por eso por eso mismo y al final entonces ahí hay un inexplicable exceso de tiempo para las dichosas pruebas de hermeticidad y cada vez tú oye a más amistades familiares que viven en PHs que el tema es más y más y más recurrente ya yo conozco algunos que dijeron vaya a ver qué hacen aquí en este PH contratamos a los plomeros hicieron las revisiones y aquí por aquí que ni pasen ya yo sé de varios PHs que han hecho eso no nos vamos a someter a que nos dejen sin gas por seis meses un año o más entonces profe queda en tela de duda yo que ya pasé por 8 meses estuvimos sin gas pero una cosa terrible y entonces el tema de los bomberos era lleva papelito para allá oiga vayan y revisen qué papelito de qué es que el problema yo creo que el problema a ver no se señala lo que significa el cuerpo de bomberos para Panamá ni su trabajo ni lo que representan para el país como cuerpo de bomberos la parte administrativa de este cuerpo de bomberos es donde está el medio de la sonda flor la burocracia que hay detrás de detrás de este ente en cuanto a la otorgación de permisos ellos son jueces y partes ellos son los que inveccionan ellos son los que aprueban y que trata la burocracia Gonzalo corrupción o sea por supuesto pregúntele a un pyme a un empresario pequeño cuánto tiene que esperar para que le den la aprobación de bomberos es absurdo es absurdo yo sí quiero escuchar qué van a decir las autoridades entonces ahora a esto efectivamente flor a esto se le suma que en estos dos casos emblemáticos por decirlo de alguna manera están siendo cuestionadas las pruebas hechas sí señor es todo un tema es todo un tema y es preferible que esas pruebas recemos profesor porque esas pruebas digamos hayan salido mal o se hayan realizado de mala forma o de mala manera con una estructura que no era la correcta porque si aquí se llega a descubrir que detrás de esas pruebas hay un tema de falsificación hay un tema de coimas por parte no bueno pero a ver la gravedad del asunto es mucho mayor claro lo que dice Gonzalo profesor porque es que el informe entregado ayer no lo hizo cualquiera lo hizo la Universidad Tecnológica de Panamá entonces yo no sé qué va a decir el gobierno llámese el gobierno o el ministerio de gobierno y más allá de eso es que estas instituciones por razones obvias dependen mucho de la confianza de la gente y lo que no debe ocurrir creo yo es que pierdan la confianza ese es el activo más importante la confianza que la sociedad debe tener en este tipo de instancias del Estado la confianza pero en fin oígame aunque hoy no es jueves lamentablemente digo lamentablemente por los jueves cuando podemos hablar con turismo con nuestro amigo Enrique aquí que pesante pero Flor por un lado y un oyente por el otro me han enviado para para alegría de Gonzalo información no confirmada bueno y no confirmada en dos cosas porque no sabemos si nos están hablando del Atlántico o del Pacífico de que la línea de crucero norwayan o norwayan como que está diciendo ey esto no está en las mejores condiciones y me voy a tener que ir de aquí qué casualidad primero tenemos que confirmar si eso es así ojalá que alguien vinculado al sector nos pudiera llamar o escribir para decirnos si hay algo de eso o sea exactamente que el puerto del puerto pero es que no han dicho dan la información pero no dicen de qué lado si es en el lado Atlántico o en el lado Pacífico o en el lado Atlántico también está Colón 2000 donde llegan los puertos donde llegan los cruceros perdón y la verdad se ha dicho yo que fui un escéptico de cuando cuando en la administración Varela se habló de un puerto de cruceros en el en el Pacífico pero que pero que puerto de cruceros en que Pacífico si en el Pacífico no hay ni ni ruta ni ruta de cruceros me refiero no hay ruta de cruceros de este lado del continente porque allá en el norte si hay rutas y es que pero ¿para qué vamos a hacer esta plata en un puerto de cruceros en Amador? bueno lo cierto es que el puerto abrió sin estar al 100% cosa que a mí no me hace ruido y lo cierto es que el puerto está siendo utilizado no ha dejado de ser utilizado y tú vas al casco y ves esos rellenos de turistas y los hoteles están rellenos de turistas porque lo que lo que los expertos como Quique Pesante nos explicaron en su momento es lo que ha ocurrido turistas que llegan uno o dos días antes de abordar el crucero y se tienen que hospedar en los hoteles en la ciudad de Panamá o turistas que se quedan uno o dos días después que bajaron del crucero y se quedan en los hoteles de la ciudad de Panamá o en el lado atlántico en Colón pero qué casualidad qué casualidad que ayer sin saber de esto que hay esta especie que está circulando que la línea de crucero nos rellena le ha dicho a Panamá hey resuélveme los problemas de ese puerto porque no están en las mejores condiciones y si no voy para adelante como dicen ustedes mismos los panameños qué casualidad que ayer nuevamente me hablaban de que el gobierno de Panamá no termina de pagar la deuda con la empresa que construyó el puerto para que a su vez pagando la deuda que todavía queda la empresa pueda terminar al 100% la hora y por qué hago este este clic 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 ayer el director de Panamá oeste del ministerio de educación nos decía si la escuela creo que San Francisco en la chorrera está al 95% pero el constructor se fue porque no le han pagado y no ha podido terminar la hora observen ustedes y hay una noticia por ahí creo que le dio flor un titular creo que de la prensa de las deudas del gobierno con empresas pero cómo carajo tenemos 220 millones de dólares para la asamblea y no tenemos la plata para pagarle a las empresas que están construyendo obras estatales mire ese para decirlo en términos vulgares mire ese peo que tiene el estado panameño con Odebrecht y Odebrecht ha dicho hey págame yo te debo a ti el estado panameño pero es que tú me debes a mí también y cuando Odebrecht le planteó al estado panameño bueno hagamos una triangulación ah no no así no así no 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 entonces ni le pagas a Odebrecht ni le pagas a los chinos ni le pagas a las constructoras panameñas ni le pagas a nadie pero te fumigas 220 millones de dólares en la asamblea explícame esta historia explícame esta historia ¿cómo hacemos? usted no me quiere creer que a la gente no le importa que el puerto esté en esas condiciones usted no me quiere creer está bien usted no me quiere creer que eso va a pasar factura ya la está pasando parece Gonzalo si lo que lo que nos llegó hoy es real ya nos está empezando a pasar factura pero entonces el gobierno tiene que reaccionar cuando la compañía le dice reaccione o me voy pues no basta de entregar obras inconclusas basta dice aquí un oyente vamos a ver si quieren hablar vamos a ver estoy consiguiendo aquí un contacto pero la obra está inconclusa porque no has terminado de pagar pero el turista paga y después comenta a ver al turista tú eres el dueño de la obra no te enredes no te enredes tú eres el dueño de la obra tú he estado para mí el dueño de la obra por supuesto por supuesto del puerto Amador del puente del cuarto puente que no se ha hecho tú eres el dueño de la obra lo sé lo sé tú no me pagas y fíjense las cosas de la vida tú no me pagas yo no puedo concluir la obra porque alguien puede llamar y preguntar bueno pero si tú tenías que haberte programado les voy a explicar amigos les voy a explicar muchas de estas constructoras nacionales y extranjeras se ganan la licitación supongamos puerto Amador ¿cómo se llama esto? terminal 2 la escuela de San Francisco la escuela de Parque Lefebre el presidente yendo a inaugurar años escolares en escuelas que no han pagado bien resulta que la constructora va a un banco y entonces le dice mira banco me gané esta obra obviamente la mayoría de ellos lo que hacen es que financian lo que van a construir para no tener que meterse la mano al bolsillo o financian parte me imagino o el 100% no sé esa parte entonces ¿qué pasa? bueno pero es que la obra va a durar tantos años un año dos años tres años y cuando tú me prestas esa plata con lo que yo tengo yo termino la obra a tiempo cobro te pago la cantidad de constructoras o de dueños de constructoras en Panamá nacionales y extranjeras que ya los bancos le dijeron aquí no hay un dólar más para ti porque ya los tiempos pasaron ya los tiempos del financiamiento y del refinanciamiento ya no te puedo dar un dólar más que ofende fíjese que aquí tenemos información que me está llegando sobre el tema del crucero de los cruceros vamos a ver si nos contesta ahí le di a Melisa ya se lo mando si quieren hablar y no me explican entonces los bancos ya le han dicho a varias constructoras no te puedo prestar un dólar más entonces ¿qué pasa? yo no sé si es el caso de Amador ni sé si es el caso de la Terminal 2 ni sé si son los casos de la escuela las constructoras ya no tienen a qué banco tocarle la puerta y como no tienen a qué banco tocarle la puerta porque el gobierno no les paga entonces dice hey yo me tengo que ir a la obra y no te la voy a concluir pero ¿qué pasa? tú eres el dueño de la obra tú estás parameño eres el dueño de la obra y como decía el director de Panamá esta ayer bueno la escuela tal que está medio lista usaremos la parte que está lista y la parte que no está lista no la usaremos ¿pero por qué hay que llegar a ese punto? bueno porque tienes caramba Gonzalo tienes que actuar con realidades pero profesor no con teorizaciones no no es un tema con realidades es que a ver es que a ver cuando traemos a colación este debate mi persona y Flor somos de los que creemos que las cosas se tienen que entregar finalizadas usted dice que no usted dice que no usted puede creer en Dios si le da la soberana y regalana gana pero hay alguien que toma una decisión que dice vamos a usarlo y usted puede seguir creyendo en lo que quiera pero alguien dice ponga en funcionamiento bueno pero entonces hay que fiscalizar y nuestro trabajo es decir eso que está allí haga la fiscalización que quiera hay alguien que dice ponga a funcionar la obra porque es el dueño en este caso del estado el dueño de la obra y dice o no pero si nada más falta 5% Odebrecht lo dijo al terminal 2 le faltan creo que eran 2% 5% al puerto de ese de Amador le falta no sé cuánto que la deuda creo que es de 40 millones a la escuela no sé cuál 95% a la otra escuela que ya está 100% eso nunca se me va a poder olvidar el presidente inaugurando el año escolar la escuela no la han pagado ¿se acuerda? el año pasado antes pasado y el constructor viendo por televisión su escuela lista y no le han pagado un dólar y el constructor quebrado ya tenemos la llamada pero tú te metes 220 millones de dólares en la asamblea no me jodas no me jodas tiene que ser caradura para decirle a la empresa privada no te puedo pagar pero si tengo 220 millones de dólares para darle a los diputados que mantengan su fábrica de botellas no hombre no 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 así no es serio eso no es serio eso no es serio oiga tenemos en línea que ha tenido la gentileza de contestarnos a Sandy Cohen que en más de una ocasión ha estado por acá hablando de turismo hablando de cruceros Sandy Cohen si mal no recuerdo representa la línea de cruceros norwegian es así Sandy sí hola buenos días a todos buenos días bienvenida Sandy ¿por qué he recibido desde muy temprano en la madrugada de hoy información de que la línea de cruceros norwegian estaría decidiendo abandonar Panamá ¿qué está pasando? bueno son dos son dos escenarios el escenario de este año es correcto norwegian tenía planeado esta temporada y el último crucero sale ahora en marzo y ya se va por él hasta diciembre en diciembre viene un solo barco que va a ser un itinerario Miami Panamá Panamá Miami y ya entonces eso sí estaba planeado así eso no es no es incorrecto pero se va porque esa fue su temporada el tema es que el año para el año siguiente ellos sí tenían planeado volver a mandar cruceros y eso sí lo cancelaron para el otro año no vamos a tener ya no vamos a tener por lo menos para el 2024 2025 ya no hay itinerarios en donde incluyen a Panamá como Homeport y eso sí es muy doloroso así que ¿qué pasó? ¿qué pasó que esa decisión hubo que tomar? no mira no puedo hablar por la naviera no sé no lo he preguntado varias veces ya estaban planeados y al final lo sacaron ¿pero qué presunto que pudo haber pasado? bueno no puedo comprometer hay muchas hay muchas no sé puede haber debe ser no sé si fue por el puerto no sé si fue después de la de lo que pasó con los dos los malos sabes el mal servicio al principio el accidente del oncol que hasta el día de hoy el ministro de turismo o alguien o alguien del gobierno todavía no ha pedido una disculpa formal ni al país ni a Norwegian no ha dado una disculpa y eso está vergonzoso me imagino que cosas así habrán pasado y no sé pero no no me han dicho realmente yo no sé porque no no van a mandar barco lo que sí sé es que sí había sí estaban programados y estaban en sistema ya y después lo quitaron pero entonces Sandy un segundo Sandy en tu experiencia esta decisión está escrita en piedra o el gobierno de Panamá todavía tiene un espacio para hacer algo que pueda reversar la decisión de la empresa en tu experiencia no no que no implique una una respuesta que comprometa la empresa sino que el gobierno o las responsables en el área de turismo pudieran todavía tienen espacio para hacer algo y subsanar lo que a la línea no le haya gustado siempre se puede hacer algo siempre siempre se puede hacer algo y mientras más rápido mejor porque como yo siempre dije los los barcos las empresas navieras ellos programan sus itinerarios dos y tres años antes ya si no hay para el 2024 todavía tenemos esperanza para el 2025 26 27 y de ahí en adelante pero tienen que ponerse a de verdad serios con eso con ese tema y y y no sé hablar negociar y ofrecer cosas buenas pero cumplirlas es que al final el tema es que ha quedado el esa todas las empresas navieras quedaron con ese mal sabor de que primero no se cumplió con lo más 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 importante que era tener el puerto listo o sea si eso fue tan grave que qué cosas pueden pasar después cualquier cosa puede pasar después entonces tienen que ponerse serios y cumplir con los contratos es muy sencillo es que hay que cumplir con lo que ofrecen sandy para que quede claro porque es un debate que que tenemos aquí disculpe que la interrumpe porque aquí tenemos el debate entre mi persona el profesor y flor con respecto a las obras inconclusas y a las obras inauguradas sin haber sido terminadas para mí es un grave error que nosotros estemos mostrando lo que es panamá de entrada con un puerto que ni siquiera tiene asfaltado la consulta de sandy no me hable como representante de la naviera o de la marca o de los cruceros hábleme como ciudadana panameña a ver la 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 a primera vista lo que mostraba panamá era digno ese puerto era digno de los turistas que vemos inundar las calles casco antiguo pues para mí es de lo más vergonzoso que he visto es vergonzoso de verdad lo que sí puedo decirles es que bueno una vez después de que yo salí en la radio y en la televisión y armé tal escándalo la verdad que el gobierno por lo menos del presidente para abajo creo que me escucharon porque sí lograron o sea tapar un poquito los huecos y bueno hubo un poquito de cooperación y entonces ¿qué pasa? eso sí me ha dolido y me ha molestado muchísimo lo que les voy a decir ahora y no sé si puedo decirlo pero lo voy a decir porque no me parece justo Colón 2000 que es que es la empresa que está simplemente atendiendo a los cruceros y hay que dejarlo bien claro Colón 2000 no es no es no es dueño del puerto no es gobierno no es nada es una empresa de turismo que está atendiendo a los cruceros que llegan ¿qué pasa? que ellos decidieron utilizar el centro de convenciones y después de todo el escándalo y con lo que pasó en febrero cuando regresó Norwichan todo se empezó a atender desde el centro de convenciones y fue una logística divina divina que los barcos de Norwichan estaba súper contento agradecido y de verdad le felicitaron mucho a Colón 2000 cómo lograron hacer la logística de embarque y desembarque conteniendo un puerto que no está terminado que está en construcción porque no está terminado es que está en construcción total porque no es que no esté asfaltado es que no hay nada solamente el lugar donde llega el barco y se arrima eso es todo lo que hay y entonces bueno me pareció wow hasta yo fui cuando llegó el barco por primera vez en febrero el Norwichan yo fui al puerto y miré todo o sea perdón fui primero al centro de convenciones vi la logística divina y la verdad que después yo llamé a mis amigos de Colón 2000 y les dije los felicité y les dije oye y entonces me imagino que el gobierno los ayudó me dice Sandy nada nada de nada de nada no pusieron un centavo no pagaron nada a ellos les tocó correr con el costo del centro de convenciones con los buses con toda la logística y eso me ha dolido mucho ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué lo tiene que hacer una empresa privada que no tiene nada que ver ni tiene la culpa del tema del puerto? entonces y todavía más rabia me dio cuando y me van a matar de la ATP pero cuando sale después una notificación felicitando digo de la ATP contentos diciendo que ya que todo se había solucionado y que el puerto ya estaba andando muy bien porque lo estaban haciendo desde el centro de convenciones eso me molestó mucho porque la ATP no hizo nada no puso ni un dólar pero si están haciendo desfiles de carnavales y desfiles de esto y desfiles de lo otro y cerrando la silla costera y pagando millones y millones y nadie fue capaz de ayudar a Colón 2000 y le tocó poner de su bolsillo para que sepan bueno Sandy muchas gracias muy amable y le mandé un mensaje a ver si quiere que le demos seguimiento al tema ahora me contesta claro que sí claro que sí gracias Sandy muy amable bueno gracias a ustedes y que estén muy bien bye hasta luego 736 se dio cuenta ¿no? que la política de la jodera que usted menciona no es de nosotros no jodas Gonzalo porque si su teoría fuera válida el aeropuerto de Miami no funcionara por Dios el aeropuerto de Miami no funcionara si fuera por tu teoría ay por favor profesor cuando tú tienes el aeropuerto de Miami usted no entra al aeropuerto de Miami cuando tú eres medianamente inteligente no 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 y cuando tú sabes gestionar hay cosas que tú sabes resolver ay por favor cuando no eres inteligente y no sabes gestionar que es la tara que tenemos gobierno tras gobierno de una cosa es ocupar el cargo y otra cosa es saber gestionar oye la palabra clave saber gestionar cuando tú ¿por qué Colón 2000 dice Sandy si pudo saber gestionar qué hacer con los turistas que se bajaban profesor saber gestionar entonces el problema no es haber decidido usar el puerto sin que tuviera al 100% listo el problema es no haber sabido gestionar para que con la dificultad que no estaba al 100% listo resolver los problemas que tú estás generando al decir vamos a usarlo usted puede decir saber gestionar pero ¿cómo vas a gestionar un puerto? usted puede decir lo que es de Miami de Nueva York de Los Ángeles de los aeropuertos sí es verdad siempre andan en continua renovación pero lo que sí hay que decir es que los accesos a dichos aeropuertos no son en caminos de tierra y eso y aquí en Panamá es así el acceso del puerto por el camino de tierra pero ¿qué te sucede? ¿de dónde sacas eso? es lo más básico ojalá el problema no va a por el camino de tierra pero es lo más básico por favor ¿por qué Colón 2000 se pudo resolver con el camino de tierra? a ver con el mismo camino de tierra ¿por qué Colón 2000? no es que sigamos aplaudiendo eso no pasa nada no pero es que es que cuando una cosa es hacer la crítica constructiva para resolver y otra cosa es hurgar y la jovedera y la jovedera ¿por qué Colón 2000 si pudo resolver y gestionar y usted justifica que Colón 2000 la carretera esté hecha esté de tierra la justifica ¿por qué Colón 2000 si pudo no 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 es que vuelvo a decir es que es que es injustificable que los puertos no porque no es una justificación ah bueno está bien está bien si tú decides abrir y es en lo único en mi opinión tú tienes toda la razón es lo único si tú decides abrir tú tienes que tener todos los cabos atados precisamente para que no ocurran estas cosas pero si decides abrir y tienes todos los cabos sueltos entonces si es una irresponsabilidad haber abierto pero llega la empresa privada y si resuelve la con capacidad de gestión la maniobra que había que hacer para recibir a los turistas con la misma calle de tierra a eso a lo que yo me refiero y no estoy diciendo que estás equivocado lo que estoy diciendo es que capacidad de gestión gestiona porque es que en estos países nuestros donde el del cual Panamá no es la excepción todo el mundo quiere ser funcionario público claro que todo el mundo quiere ser porque es que no hay nada más cómodo que cobrar los 15 y los 30 sin hacer nada pero no todos quieren trabajar como debe ser y es que una cosa es ser ocupar el cargo y otra cosa es saber gestionar y eso adolece demasiado funcionario del estado capacidad de gestión casi que no hay 740 que no hay